Ya tenemos, por cierto, en la línea, a licenciado Miguel Ángel Yúnez Linares, él es aspirante a la candidatura a la gobernatura por el estado de Veracruz. Miguel Ángel Yúnez Linares, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No hombre, a la orden, muchas gracias. Oye, dijo algo más Beltrones. Sí, que... Evidentemente fue a encubrir a Duarte, dijo que a Duarte lo debe juzgar la historia. Y también lo tienen que juzgar los jueces antes que la historia. Eso no puede ser. Evidentemente hay un afán de encubrimiento del PRI, de su candidato y ahora del líder nacional. Y la razón del encubrimiento es que de Veracruz ha salido muchísimo dinero para financiar al PRI. Y Duarte los tiene agarrados. Esa es la razón, ¿no? Campañas que se tomaron por lo pronto en Nuevo León, ¿no? Que ahí iban los avioncitos cargados de dinero en efectivo y nunca se supo exactamente a dónde iban. Tú haces declaraciones y además fuertes. Dices que es un cínico, Duarte. ¿A qué te refieres con ello, eh? Bueno, o sea, que lo es. ¿A que cómo es posible que después de que la Auditoría Superior de la Federación informe a la Cámara de Diputados que en tres años se han desviado más de 35 mil millones de pesos y que hay denuncias penales ya presentadas ante la Procuraduría General de la República por miles de millones de pesos, Duarte salga a decir que él tiene las manos limpias, que los recursos se han aplicado bien. También había dicho antes que esto de las auditorías era parte del folclor. Es decir, minimizar la actuación de un órgano que tiene vida constitucional, existencia propia constitucional, como todo es la auditoría. Y minimizar también denuncias ya presentadas, evidentemente, contra él y contra varios de su banda. Cinco de los cuales son diputados federales en este momento por el PRI. Entonces, hay un acto de sí mismo. Es decir, el señor no sólo niega la responsabilidad que tiene, que evidentemente tiene, sino que se pretende burlarlo de los veracruzanos, diciendo que él tiene las manos limpias. No las tiene limpias, las tiene asquerosamente sucias y tiene las bolsas llenas de dinero. Y ese mismo día, yo di a conocer una parte muy pequeña, muy pequeña, de las propiedades que le tenemos detectadas. Propiedades en Veracruz, por ejemplo, donde vive en Veracruz, en el puerto, compró cuatro departamentos, 40 millones de pesos, tres casas en Houston, las dimos a conocer también, tres departamentos más en Houston, en total propiedades por más de 100 millones de pesos. ¿Y esto lo tienes documentado, Miguel Ángel? Sí, claro, las tiene a nombre de su cuñada. ¿Y ya presentan, se denuncia al respecto ante la autoridad competente? Hemos presentado múltiples denuncias y la Fiscalía General del Estado evidentemente no actúa. Por eso yo he insistido, Eduardo, en que a Veracruz le urge restablecer el Estado de Derecho y yo lo haré como gobernador del Estado. En Veracruz no se respeta la ley, en Veracruz los recursos públicos se aplican de manera totalmente opaca y eso ha permitido que los gobernadores y los funcionarios se encuentran de una manera brutal. Mientras Veracruz vive una etapa de crisis social, hay 60% de la población en situación de pobreza, una crisis de inseguridad que ha aflorado en las últimas semanas por la complicidad de la policía estatal con la delincuencia organizada y que se dio a conocer a nivel internacional por el tema de Tierra Blanca, una crisis en materia de salud donde no hay medicamentos en las clínicas, una crisis gravísima. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya en el gobierno? En primer lugar, ordenar todo lo que se refiere al gasto público para que el mismo se ejerza con honestidad, con transparencia, con participación ciudadana, resolver el problema gravísimo de integridad que hay en Veracruz. Yo he sido funcionario de seguridad pública muchos años con resultados que ahí están los registros, resultados de excelencia. Vamos a resolver problemas gravísimos como la falta de medicamentos en los centros de salud. Hay denuncias formales y la PGR con los elementos que ya aportó la auditoría, que además yo los conozco porque tengo copia de las denuncias, con los elementos que aportó la auditoría, la PGR debiera denunciar de inmediato, no se tiene que investigar nada más. La auditoría ya investigó durante más de un año, ya llevó a cabo todos los peritajes, las auditorías, los dictámenes técnicos, ya pidió informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguro, ya pidió toda la información, está integrada en un expediente y en una denuncia, perdón, y en un dictamen técnico que sustenta la denuncia. Si la PGR no procede, la PGR incurre en responsabilidad, es encubrimiento. Yo no creo que la PGR se atreva a actuar de esa manera, tiene que actuar de cualquier forma. Ahora, tú has manifestado que vas a acudir a denunciar a Duarte a Estados Unidos. ¿Tú sientes que la justicia en México no es suficiente como para que actúen? No, es que en Estados Unidos se están cometiendo un delito también. En Estados Unidos se están utilizando dinero sucio, contenido en México, para adquirir bienes inmuebles. Y eso en Estados Unidos está penado. Está penado y son sanciones severas. Entonces, lo que estamos denunciando en Estados Unidos, seguramente la próxima semana ya, es precisamente el uso de dinero sucio, el uso del dinero de los veracruzanos para comprar tres casas en Houston, tres departamentos en Houston, y muchas otras propiedades más que ya tenemos detectadas. Bueno, pareciera increíble eso, ¿no?, de cómo van a enriquecerse en vez de servir a la población, al pueblo, a los veracruzanos. El día de ayer los estudiantes salieron a manifestar, a exigir que se les devuelva el dinero de la casa de estudios, ¿no?, de la Universidad Veracruzana, ¿y cómo lo ves tú? Bueno, ha salido a la universidad, y han salido organizaciones de todo tipo. Por ejemplo, el extremo son las madres de niños enfermos de cáncer que han salido a las calles a protestar, en muchos casos acompañadas de los propios niños enfermos, porque no hay medicamentos para combatir el cáncer en los hospitales de Veracruz. Entonces, ese es el extremo. La universidad, las mamás de niños enfermos de cáncer, todo el mundo potesta en Veracruz porque los recursos se los llevaron a la bolsa, pues se los robaron. Entonces, esta situación es insostenible, y es increíble que el gobierno federal no haya actuado todavía. La parte debiera estar en una cárcel, no en el Palacio del Gobierno. Lo digo con toda responsabilidad, porque conozco el tema a fondo, y porque lo he denunciado desde hace tres años, cuatro años. Yo vengo denunciando una y otra vez, y documentando las denuncias. No lo hago nada más como una expresión política ni como parte de una campaña. Lo hago por mi responsabilidad como veracruzano, porque quiero que Veracruz cambie, porque quiero que Veracruz respere su grandeza, porque quiero que recuperemos el orgullo de ser veracruzanos, y que no estemos en los medios de comunicación como un Estado gobernado por un gobierno corrupto, como un Estado violento, un Estado inseguro. Eso no le beneficia a los veracruzanos. Por eso lo hago, esa es la razón. Así es como están las cosas en Veracruz. Miguel Ángel Linares, El Tiempo Vuela en Radio. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos más a fondo. Uno, de cómo está el panorama en Veracruz. Y dos, ¿cuáles van a ser tus propuestas para que en dos años se puedan realizar todos los cambios que necesita este gran Estado? El día que gustes, Eduardo. Para mí será de verdad un placer. Te agradezco mucho el que nos hayas puesto en contexto y hayas hecho estas apreciaciones con respecto a lo que va sucediendo y obviamente los cambios que se deben hacer. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Linares. Gracias.